Puerto Nuevo Bar & Grill, con grandes sorpresas para ti. Nueva imagen, nuevo menú día y noche. No olvides nuestro martes loco. Extendemos nuestro horario de 4 de la tarde a medianoche. Y más loco a partir de este 14 de agosto. Con servicio completo en bebidas y restaurante a partir de las 11 de la mañana en adelante. Y por qué no, los viernes también tendremos para ti servicio de restaurante hasta medianoche. Gracias.